Y vamos a una ficción que aquí vimos en Telefe, se llamó Señores Papis. ¿Recuerdan a Furrier, a Luciano Cáceres? Sí, claro. A Luciano Cáceres, bueno. Ahora esta ficción la va a ser mega de Chile. Un formato exportado como tantos que ha hecho Telefe, tantos éxitos. Y esta vez los chilenos van a ser nada menos que Señores Papis en su versión, que vamos a ver muy pronto, debuta esta semana, en formatos que están comprando el argentino. Una alegría, también han comprado el regreso de Lucas, que ha estado Ana María Orozco, que pronto veremos por Telefe. Esas historias que uno recuerda y que aparecen en otras pantallas del mundo y con mucha expectativa. Ojalá tenga el éxito. Estaba bárbaro, estaba bárbaro el formato. Estuvo acá, ¿no? Exactamente, Piliari. Hablando de éxitos y de Chile, Gonzalo Valenzuela, ustedes saben, expareja de Juana Viale, papá de sus dos hijos, Silvestre y Ali, viene haciendo comedias familiares. Se va muy bien. Al estilo Somos Familia, ese estilo. Hizo Papá la Deriva y ahora va a ser otra que se llama nada menos que Ámbar. ¿Y quién es Ámbar para él? Es su hija mayor, como él le dice, que es la hija de Juana. ¿Sabés cuánto tiene ya la hija de Juana Viale? 14 años. Ay, no puede ser. ¿Cómo crecen los chicos? Ámbar de Benedictis tiene 14 años y para él es su hija mayor, a pesar de los dos hijos propios con Juana. Está muy bien, lo siente desde el corazón. Muy bien. Exactamente, y ella también lo ama. Y ahora lo curioso es que la ficción... ¿Van a estar juntos? No con ella, pero se llama Ámbar, se llama Ámbar como un homenaje a este amor de un padre y una hija como son Gonzalo y la hija mayor de Juana Viale. Ámbar con la misma nena que tenía en la familia anterior de la ficción, ahora otra ficción está siendo de papito. Es un papito, Gonzalo Valenzuela. ¿Para vos lo ves? Sí, totalmente. Y ella fue mamá de tantos famosos y le mandamos un beso enorme porque se cayó y se fracturó la cadera. ¡Pobre! Telma Viral. Estaba por debutar con la herencia de Hester, dirigida por Oscar Barney Finn para toda la prensa. Teníamos toda la invitación y lamentablemente, producida por su hijo Bruno Pedemonti, se cayó un accidente casero. Le mandamos un beso enorme a Telma Mejorate, que te queremos. ¿Vamos a los bebés? Dale. ¿Te gustan, Milba? Sí, me encanta. Bueno, vos sabés que Zaira tuvo una beba divina que se llama Malaeca. Y mirá lo que es esto. Seis caritas. Una chinita. Sí, tiene una carita tan especial. Una chinita, como le dicen a ella, chinita. Una china Malaeca, su papá Jacob Von Pleasant y un álbum que subió Zaira con las fotos de esta belleza que es su niñeza cuando todavía estaba embarazada. ¿Vos sabés qué, Zaira? Mirá lo que son las imágenes. Ay, son divinas. ¿Se casa o no se casa? Porque había un rumor de que quizá podía pasar por el alcalde. Este fin de año se casa en Temes con Vanessa Mancilla, Isabel Macedo se calza el 15 de noviembre con el gobernador de Rúz. Ay, Adri, mirá todos los casamientos con los que te gustan a vos. Prepáren los vestidos. Preparemos. Escúchame, Laura, trae un pizarrón de la semana que viene. Y para hacer el panorama de actividad, ¿eh? Y para hacer el calendario, el panorama de casamiento. Encima en la... Y hablando de bebas divinas, además de Zaira, miren lo que es esta Lupita. A ver. La hija de Rochi y Garzabal, que es una cosa que no se puede creer. Ha nacido hace muy pocos días Lupita, así que ha subido ella también algunas imágenes de lo que son, ahí está Rochi y una nena divina que ha tenido. Se llama Lupita, la nena que ha tenido Rochi y Garzabal. Así que le mandamos un beso enorme. Y faltan 15 nacimientos. Ay, vos los llevas contados, Laura. Menos mal que tenés todos. 15 nacimientos y 3 casamientos. ¿No están todos? Sí, ¿cuántos eventos que tenés? Ahí está. Ahí está. Esa es Lupita. Ay, qué gorda, cómo se ríe, qué simpática. Qué divina. No es divina. Su marido, la pareja, Milton Cámara, músico y ella es Lupita.